¿No le gustó? Ya los vendió. Ya la lancé. ¿Yo se los regalé? ¿Eh? Ah, pues ahí la sierra. ¿Sí? ¿Se acuerda que yo le regalé el gorro? Ah, sí, pero no se los ponen. No, ni el suéter. Ya ves que le dieron suéter. No se los pone, Rosita. ¿Por qué trae esto? Sí. Es su novio. Es su novio. Gracias. Gracias.